Marta, 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 Marta. Marta, 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 Marta. Marta, 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 Marta. Marta, Marta, Marta. Marta, 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 Marta. Demos victorias al Señor, aclarándolo con cantos. Gloria al Padre, que al Hijo, que al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos victorias al Señor, aclarándolo con cantos. Demos victorias al Señor, aclarándolo con cantos. Tienes que ser tu amor más todavía En cada madrugada Abrí mi pobre casa Abrí la puerta De la alma enamorada El corazón abierta Y contigo tu mano siempre abierta Ya despierta la vida Con su canción de ruidos inhumanos Y tu amor recubrida Para levantar mis manos Para merecer atentos mis hermanos Hoy llevo mi canto Con toda la ternura de mi boca Al que es pez, peces santo A ti que es mi roca Y en quien mi vida toda vez se moja Amén Por la mañana Saciamos de tu misericordia, Señor Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes O fuera encendrado el orden en la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Con el amor recubrido Y en quien me ha perdido El dolor recubrido Y en quien me ha perdido El amor recubrido Y en quien me ha perdido Y en quien me ha perdido Mil años en tu presencia Son una hierba y pasó Una vijilla nocturna No se enganza de un coraje Como hierba y se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciega ni se seca Como nos ha consumido tu gloria Y nos ha mostrado tu entitación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Que todos nuestros días pasaron bajo tu joya Que nuestros manos se llamaron como un suspiro Aunque uno viva setenta años Y en barro justo hasta la ochenta La mayor parte es un cálculo de tu mirada Porque pasan a tu risa y vuelan Quien conoce la venencia de tu mirada Quien ha sentido el peso de tu pobredad Que el Señor nos ha calculado Nuestros años Para que creamos un corazón sensato Vuelve de Señor hasta cuando En compasión de tus siervos Por la mañana nos haciéndote a tu misericordia Que toda nuestra vida sea alegría y cubrito Danos alegría por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos desdichas Que tus siervos de actuación Tú y sus circos tu gloria Pague a nosotros la bondad del Señor Y haga prosperar las obras de nuestras manos Gloria al Padre y al Padre y al Padre y al Padre y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los años en que sufrimos desdichas Por los años en que sufrimos desdichas A la vez en que sufrimos desdichas Llegue al Padre y al Padre y al Padre y al Padre Y que el Padre y al Padre y al Padre y al Padre qui Y любимos en que sufrimos desdichas Las islas y sus habitantes Alegres en el cielo con sus tierras Los hermanos que habitan a dar Que insulten los habitantes de Petra La mente de la cumbre de las montañas De gloria al Señor A luz y su avanza en las cifras El Señor sale como un héroe Éxito a su ardor como un guerrero La luz a la heredad Mostrando su valiente frente a la heredad Desde antiguo par de silencio Me callaba y aguantaba Mas ahora el viento como la mujer Con toda la luz Haré oír el sueño Agostaré montes incoñados Semtaré toda su hierba Pondes, luz de los señores Descaneos estantes Pondes, luz de los cielos Por el camino que no conocen Pondes, luz de los hermos Amén. Amén. Lleguen a la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Alabad al nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad al nombre del Señor, alabad a los siervos del Señor. Que estáis en la casa del Señor, que nos atiende la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque es pueblo, que está sobre el que es amable. Porque es un patata, alegría en tu sensación suya. Dios en el Señor es grande, nuestro bello más que todos los Dioses. El Señor es grande, nuestro bello más que el cielo y la tierra, de los mares y de los océanos. Al se subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos de Santa la gloria, sueltan los riempos de sus hilos. Que vivan los riempos del viento, que los hombres hasta los animales. Que vio signos y prodigios, en medio de mi equipo, contra el faraón y sus ministros. Tan. Que Díaz de このよう States a Dios. Ana de los pacientes. Que los hacesam por la muerte. Mang�������������������������������������������������������� und Carden duck. Que Dios su tierra y heredad, que heredad va a entrar en su cuerpo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, hoy y siempre, por los que no de los señores, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos diera a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Haga más justos al Señor, que merecen la alabanza de los buenos. Haga más justos al Señor, que merecen la alabanza de los buenos. Cantadle un cantico nuevo, que merecen la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamadle un cantico nuevo, que merecen la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor. 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 que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, que llevamos su santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y la Virgenio que llamará al profeta del Altísimo, por ir adelante del Señor a preparar sus caminos. A luchar a su pueblo la salvación, el rector de sus pecados. Por la entraña de misericordia de nuestro Dios, os visitará el sol que nace en el alto. Para iluminar a su libre y libre, y en sombra del muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Por el gran Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos morir. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en él se refugian, acudamos a él, diciendo a todos, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos, para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios, Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos en desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañen. Amén. Bajo tu amparo nos atujemos. ¡Gracias! 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 No ha hecho cosa igual con las demás naciones, y los amamos. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Miembro de Cristo, en sangre redimida, Iglesia peregrina de Dios Pide en los ojos la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre mío Vemos empujar, nos guiar y alimentar, Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor Paz para las velas, hijos entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios Paz para las velas, hijos entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios Paz para las velas, hijos entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios Rías con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios Nuestra esperanza nos lleva de alegría, presencia que el Señor prometió Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra, somos testimonio de amor Paz para las velas, hijos entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes Muy buenos días, hermanos, hermanas, sean ustedes bienvenidos a esta casita sagrada del Tepeyac de María Santísima de Guadalupe Celebramos esta Santa Misa, como todos los días a esta hora, preside el Venerable Cabildo de Guadalupe Encomendándonos a Dios por todo el trabajo pastoral de este recinto guadalupal También estamos en estos días conmemorando precisamente el 40 aniversario de la inauguración de esta Basílica de Nuestra Madre Santísima Se está desarrollando un congreso muy interesante, conferencias aquí en la Plaza Mariana, que vale la pena participar, asistir Y también tenemos el gusto de recibir, de dar la bienvenida a los peregrinos, veo aquí muchos niños, jovencitos, estudiantes del Colegio Fundación Laureles Sean bienvenidos, profesores, directores, todo el personal en este colegio, sacerdote también invitado, presente Que tengan la bendición de Dios y de María Santísima en todo su trabajo escolar Así pues hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados Y rezamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor El Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Y nos lleve a la vida eterna Y nos lleve a la vida en todos ¡C einen mecan DID Y nos lleve a la vida eterna De la vida eterna ¡Aら, gran tecak Y nos lleve a la vida eterna Ya es el Señor Por eso de la vida eterna Y nos lleve a la vida eterna Y nos lleve a la vida eterna Señor, ven piedad, ven piedad, ven piedad. Señor, ven piedad, ven piedad, ven piedad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Galatas. Hermanos, dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales. El de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto dice la Escritura. Regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo, tú, la que no has sentido los dolores del parto. Porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alaben los dos servos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su caso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, que tiene igual al día nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. El llevando del palmo desvalido, y saca al indigente del esterbol, para hacerlos entrar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, 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 bendito sea el Señor ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagabi cae cae cae! ¡Oh, es que no endurezcan su corazón! ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! que Jesús les diera una señal, pues no aceptan las múltiples señales y milagros que ha realizado, entonces Jesús denuncia esa incredulidad y los llama una generación perversa, dura para convertirse. ¿Cuántas señales había dado ya Jesucristo en su misma predicación, en la santidad de su vida, en los exorcismos, liberaciones, en los milagros, en las múltiples curaciones y hasta la resurrección de Lázaro? Y todavía querían más. Jesús dice, pues no más señales, no más señales. Jesucristo, hermanos, no es un mago para entretener, no es un curandero para andar curando cualquier dolencia que se les ocurra o para ver si tiene o no poder de hacerlo. Si Jesucristo hace señales, milagros, no es para hacer una simple exhibición o causar impacto, sino para mostrar, hermanos, que el reino de Dios ya ha llegado, está presente, está presente, Él lo inaugura y con eso suscitar un cambio de vida, una renovación de todas las cosas, empezando por la propia mentalidad y corazón. Ahora, nosotros, nosotros podemos preguntarnos ya desde aquí, hemos entendido las múltiples señales que Dios nos concede cada día, cada día, cada día Dios nos comunica su voluntad, su amor, su gracia, cada día. Tener un día más de vida, tener salud, poder trabajar, poder estudiar, tener un hogar, una familia, todo eso, ¿por qué? Son señales cotidianas que Dios nos concede amorosamente cada día a todos. Cuántas señales nos da, y todavía dudamos del infinito amor de Dios. Algunos enojados y sin fe ni esperanza hasta reclaman, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Si Dios me diera esta señal, si Dios me concediera esto que le estoy pide y pide, yo creería, creería, porque si no ya no creería, ¿qué cosa? Y todavía algunos, pues sí, hasta cambian de idea, cambian de religión, cambian de costumbres y todo volver atrás. Abandonan su fe en Jesucristo por seguir otros caminos o personajes, profetas de moda. Como dice la primera lectura, vuelven al pasado de tinieblas, a la esclavitud del pecado. Y esto es, hermanos, lo que hoy reclama Jesucristo, a los que cambian, a los que se alejan por seguir otros caminos, ideas, o profetas de novedad. En el Evangelio, Jesús nos llama Salomón y Jonás. Y en la actualidad toman muchos otros nombres diversos. Y que la gente se deja engañar, se deja confundir. Y ahí están esos profetas de moda, de novedad, de sensación, de cuánta cosa, espectacularidad. Jesús dice, hoy nos dice Jesús, aquí hay uno más que Jonás, hay uno más que Salomón. Salomón, hermanos, tenía fama de ser el hombre más sabio del mundo. Jonás tenía fama de la que era la predicación más eficaz de todo el Antiguo Testamento, hasta logró convertir a toda una ciudad, Nínive, con su predicación. Pero Jesús dice, aquí hay uno más que Salomón. Aquí hay uno más que Jonás. Jesucristo es grande. No tengamos duda. Es grande. Es más sabio que Salomón. porque la verdad que Jesús nos revela es más que una sabiduría puramente humana. Es una sabiduría eterna. Y la predicación, sus obras de Jesucristo, es mejor que la de Jonás porque Jesucristo no sólo convence, no sólo transforma, sino que vuelve a nacer, vuelve a crear una persona totalmente nueva con el poder de su Santo Espíritu. En Jesucristo, hermanos, tenemos la señal, la gran señal que todos necesitamos. No hace falta buscar ni pedir señales y espectacularidades. Hay una que basta, la definitiva, que es su gloriosa resurrección, hermanos, su gloriosa resurrección. Esta es la señal que derriba toda la duda de los escribas y fariseos. Es la gran señal de todos los tiempos. Jesucristo vence la cruz, vence la muerte, vence el pecado, al maligno. Y aunque todavía todavía hay gente confundida, desesperanzada, todavía hay gente que busca señales y condicionando a Dios. Y también aquí, en esta casita del Tepeyac, aquí está la respuesta a aquellos que andan buscando, buscando señales. Aquí está la respuesta. Elevemos nuestra mirada. a María Santísima. Ella está completamente asociada a Jesucristo, a su Hijo, nuestro Señor. Ella está asociada a su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. María Santísima de Guadalupe, la gran señal del cielo para nuestra patria mexicana. Vino aquí al Tepeyac para mostrarnos a Jesucristo su Hijo, al verdadero Dios por quien se vive. Ella asumió con cariño de madre la cultura mexicana. Se hizo mestiza, puso su morada aquí, en el Tepeyac y en el corazón de cada uno de sus hijos, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Pues definitivamente Dios no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Aquí está la gran señal del cielo para nuestra patria. Y ahora nosotros que hemos visto su gloria, hermanos, nuestra fe, nuestra devoción, no puede ser solamente pedir y pedir milagros, pedir señales, pedir prodigios. No puede quedarse a nivel superficial o solo por un momento mientras visitamos este lugar, este sagrado lugar, la tierra sagrada del Tepeyac. No puede ser por un momento o solo a condición de obtener un beneficio inmediato. Más bien, como pueblo elegido, creyente, católico, fervoroso, amante de María Santísima de Guadalupe, como pueblo elegido, tenemos un compromiso urgente de fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, de reconciliar de acercarnos con Dios nuestro Padre, de acercarnos a Dios como acercarnos a nuestro hermano, nuestro prójimo, de asistir regularmente a la Santa Misa y recibir la Santa Eucaristía, de buscar, de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida diaria, de ser portadores auténticos del Evangelio de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, y así, seguir el humilde, el ejemplo del humilde San Juan Diego Cautatua, Cautatua, y entonces, entonces, hermanos, veremos y experimentaremos gozosamente la gran señal del cielo en la resurrección con Cristo Jesús, nuestro Salvador, así sea, vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie, y nos ponemos de pie, presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres y después de cada petición diremos juntos te rogamos, Señor, te rogamos, Señor, por el Papa Francisco, por nuestro obispo el Cardenal Norberto, para que Dios los bendiga, oremos, te rogamos, Señor, por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga en su trabajo, oremos, te rogamos, Señor, por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas, oremos, te rogamos, Señor, por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada, oremos, te rogamos, Señor, para que el día de ahora que empieza nos traiga alegría y paz, oremos, te rogamos, Señor, por los peregrinos de la Fundación Laureles IAP, oremos, te rogamos, Señor, por todos los que colaboraron en esta construcción de esta casita de María Santísima de Guadalupe, esta basílica, y ahora en su 40 aniversario, que Dios bendiga a todos los constructores, colaboradores, oremos al Señor, Escucha, Señor, nuestra oración, y ven en ayuda de todos aquellos por quienes estemos suplicados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenn y rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichoso a los que participan en este banquete del Señor. Señor, yo soy digno de que vengas en casa. La palabra tuya es. 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 concordes en un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte de todos los que formamos parte de esta basílica del venerable Cabildo, queremos invitarlos, como ya lo decíamos el señor Raimundo Maya, quien preside esta Eucaristía, a un congreso donde se habla de la construcción, se habla de la inauguración, de la consagración de esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, este santuario nuevo, y esto se da en un congreso gratuito. Todos pueden ir. Estamos en Plaza Mariana, allá enfrente, a las diez comienza una conferencia muy importante. Son estos días que todavía faltan lunes, martes y miércoles. Desde las nueve de la mañana ya están nuestros hermanos ahí, rezando laudes, etcétera, hasta la una y media. Lunes, martes, miércoles termina con la misa de las rosas, que preside el señor Cardenal, la va a presidir aquí, en este santuario, en este altar. Bienvenidos todos. Es interesantísimo. Hoy viene con nosotros Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien es el arquitecto que hizo posible toda la cuestión liturgia y otras cosas más. Vamos a entrevistarlo, vamos a escucharlo el día de hoy. Y también viene el matemático, especialista en matemáticas, viene desde Mérida, desde la República de Mérida, dicen ellos. Viene Fernando Ojeda, y él es el especialista de las matemáticas, él habla de las estrellas, de las flores, los montes, los reflejos en los ojos, de la música y tantas otras cosas más de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, con toda la ciencia. No nada más es así por hablar cosas, no, todo científicamente fundamentado, no se lo pueden perder. Hoy son estas entrevistas y otras más, que ahí los estaremos esperando. Pasen hasta Plaza Mariano, terminando la misa, después del reloj, pasando esa exposición que tenemos para ustedes también, hasta el final de la exposición hay un auditorio, es totalmente gratuita la entrada. Puede entrar hasta allá y tener estas conferencias. Y luego el día 12, el miércoles precisamente, que es un día hermoso, porque como les digo, va a presidir aquí la Santa Misa a las 12 del día el Señor Cardenal. También tenemos a las 7 de la noche, como todos los días 12, el Rosario del Amor Guadalupano. El miércoles 12, los esperamos también a las 7 de la noche en la Esplanada del Bautisterio, y vamos a hacer todo el Rosario en el Tepeyac, como siempre lo hacemos. Por favor, inviten a sus familiares, amigos, todavía hay tiempo. Les digo que es el día de hoy, martes y miércoles. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Monseñor Chávez, por esta invitación, que sí vale la pena participar, tanto la exposición, las conferencias y el Rosario por la tarde. Muchas gracias. Estamos todos invitados y hay que participar. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Hermanos, queremos también comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, al otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, al pie, a los pies de Santa María de Guadalupe, y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. 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 La alegría del Señor sea nuestra fuerza.